... Mi nombre es Agustina Woodgate y estoy exhibiendo en barro una exhibición que se llama Común y Corriente Esta instalación que tengo atrás mío se llama el Palacio de las Aguas Corrientes y es de alguna manera una reapropiación del Palacio de las Aguas Corrientes ubicado en Córdoba y Río Bamba en el centro de la ciudad de Buenos Aires Ese palacio en realidad es cuatro tanques de agua vacíos, abandonados hace más de 100 años y hoy mi propuesta es tomando la estética de este palacio diseñé una instalación de 12 bebederos conectados a la toma de agua que se encuentran en la calle y con estos caños estoy llevando agua hacia los bebederos e invito a la gente a tomar agua corriente Me pareció interesante tomar un poco también el origen de este espacio este lugar era un garage de Brinks transporte de caudales y la comparación entre el agua y el capital más bien el agua como capital me pareció bastante adecuado a una realidad global en la que vivimos En la primer sala presento billetes la totalidad de los valores de la moneda nacional argentina y también estuve haciendo unos acuarelas con agua que junté en el Riachuelo un poco más específico a la localidad donde está ubicada esta galería a dos cuadras está el Riachuelo el séptimo río más contaminado del mundo donde todos los desagües de toda la capital van sin filtro directo hacia agua la sanidad también es parte de AISA no solamente proveer agua sino también el desagüe y nada, es como quizás solamente con el gesto de invitar a tomar agua a la gente durante la noche se me han acercado muchísimas personas a contarme una cantidad de historias increíbles acerca tanto del agua como del Riachuelo de las napas es un poco generar y traer en conversación un tópico que es esencial para la vida o quizás no quizás la propuesta de adaptación sea adaptarse a vivir sin agua lo que yo me llevo de hoy en día de hoy a la noche actualmente es eso son todos los relatos de toda la gente que ha venido a a debatir el tema acá me dejaron un póster buenísimo agua para Villa Inflamable es un barrio con con muchos problemas de agua potable o sea generar esto es es lo que espero de generar con mis expresiones artísticas que es Gracias.